En esta ocasión hemos venido a ver el campo agrícola y veremos cómo va lo que es el crecimiento de los cultivos de maíz. Esto es en el campo agrícola. Vemos que el exceso de lluvias ha provocado que el maicito no tenga mucho crecimiento. Ahí vemos las matitas muy chiquititas, muy maltrataditas. Felicitar a cada uno de los agricultores y agricultoras que trabajan el campo agrícola día con día. Y aquí podemos apreciar cómo los cultivos han sufrido daños a causa de excesiva lluvia. Ha caído demasiada tormenta, agregándole con la respectiva tormenta julia, que vino también a afectar también el campo agrícola. Aquí podemos ver cómo van los cultivos de maíz creciendo. Con un tamaño regular, ya que ha habido una gran afectación en los cultivos del Valle Zapoetán y buena parte del Salvador. En las partes en los bajíos. Y quizás toda Centroamérica ha sufrido toda esta situación de pérdida en los cultivos. Aquí hemos venido a ver cómo va la milpa. Ya creciendo. Realmente esta es la realidad con la que viven los agricultores en el Valle Zapoetán. Ahí van los cultivos con gran esfuerzo. Si es posible una dosis más de abono para poder ver crecer el cultivo. Realmente los agricultores y agricultoras del Valle Zapoetán hacen una labor titánica en el campo agrícola. Para hacer producir este tipo de cultivos. De estas hortalizas. Granos y hortalizas que están creciendo en el Valle Zapoetán. Saludos a todos mis buenos amigos y youtubers. Se les felicita a cada uno de los agricultores que ejecutan esta labor en el campo. Y han podido rescatar los cultivos. Ya que ya tenemos dos días de que no llueve. Y aún se ve presencia de agua en el cultivo. Es por el mismo exceso de lluvia que hay saturada en el suelo. Así es como ha quedado el cultivo. De un tamaño regular. A raíz. De mucho exceso de lluvia. Ahí lo podemos apreciar como se ve el cultivo. Del respectivo cultivo de milpa. Saludos cordiales y muchas bendiciones. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales.